Muy buenos días para todos. Gracias por estar en la mañana de hoy, en donde queremos compartir la buena noticia. En la noche de ayer, el gobierno uruguayo cerró una transacción en lo que fue la mañana de Japón, una emisión en yenes en el mercado japonés por el equivalente a 50.000 millones de yenes, que son aproximadamente unos 430 millones de dólares. Esta transacción constituye una operación histórica para nuestro país. En primer lugar, porque es una emisión de un bono de oferta pública que se realiza sin la garantía de ninguna agencia japonesa. Si miramos para atrás, la última vez que Uruguay había emitido en el mercado japonés, lo que se llama un bono samurai, lo había hecho exactamente hace 10 años, en 2011, y lo había hecho con la garantía de una agencia estatal, que es el Banco Japonés de Cooperación Internacional. Esta vez lo hicimos solo con el crédito uruguayo, sin ninguna garantía. También constituye un hito histórico por la baja tasa de interés a la que emitió Uruguay. Y luego el director de deuda va a dar más detalles de esta transacción. Pero es importante considerar que desde la emisión, la primera emisión que realiza Uruguay en este mercado, en 1994 hasta la fecha, esta es la menor tasa que hemos pagado. Adicionalmente, el monto que hemos emitido, estos 50.000 millones de yenes que decía al principio, es el mayor monto que hemos emitido en este mercado japonés. Y finalmente, un tema no menor, que también va a ahondar el director de deuda o la directora de política económica, Marcela Bención, es que es la primera vez que emitimos al plazo de 15 años. La emisión se realizó entre los 3 y los 15 años, pero Uruguay nunca había accedido a un vencimiento tan largo, a una deuda con un vencimiento tan largo en el mercado japonés. Esta operación ubica a Uruguay en el segundo país de Latinoamérica, junto con México. México y Uruguay son los únicos países que en los últimos 20 años han emitido en el mercado japonés sin ninguna garantía de ninguna agencia japonesa. Y esto es algo sumamente importante en un mercado en donde los inversores son altamente selectivos en los montos que eligen comprar de los bonos y en los plazos que eligen comprar. Con lo cual, esto para un país emergente constituye realmente un hito muy importante para destacar. Y esta transacción nos habla de la confianza que la comunidad inversora en general tiene en Uruguay. Confianza que es hacia el manejo macroeconómico actual, hacia los resultados que estamos viendo en este momento, pero también confianza hacia lo que son los próximos años. Recordemos que acá se están comprando bonos que van de 3 a 15 años de rendimiento. Yo diría que Uruguay está atravesando un punto de inflexión en lo que es la confianza de los mercados internacionales y también de los mercados locales, como vamos a ver, como voy a compartir en unos minutos, y confianza que también se está traduciendo en las agencias internacionales que miran a Uruguay y confianza que se está traduciendo en algunos resultados que quisiera compartir en el día de hoy. Empiezo en materia fiscal. Ya van 21 meses que estamos atravesando una situación de pandemia y a lo largo de estos meses el gobierno siempre mantuvo de forma focalizada y sostenible, sin ir para adelante, para atrás, los recursos necesarios para apoyar a las personas y a las empresas que más necesitaban el apoyo para atravesar esta situación de pandemia. En lo que va del año, llevamos invertido, a través del fondo COVID, 973 millones de dólares, que equivalen a 1,7% del producto. A su vez, hace unos días, esta semana, las semanas parecen largas, pero fue el resultado fiscal, publicamos el resultado fiscal correspondiente al mes de octubre, y el resultado fiscal, si dejamos de lado el apoyo a través del fondo COVID que mencionaba recién, el 1,7% del producto, nos muestra que el gobierno central tiene un déficit de 3% del producto. Este es el resultado fiscal más bajo desde noviembre de 2018. Quisiera también aprovechar la oportunidad para decir que los apoyos sociales no solamente los ha dado el gobierno, el Ministerio de Economía, a través del fondo COVID. Tenemos distintos ejemplos a lo largo del año de cómo el Ministerio de Economía ha apoyado las políticas sociales más allá de los recursos del fondo COVID. Y un claro ejemplo de ello es lo que celebrábamos esta semana, un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que celebró Mides y el MEF, en donde es la primera vez que el BID da un préstamo para que las mujeres tengan un refugio, que puedan acudir, de manera de que se apoye a la mujer en la violencia contra género. Fuimos muy específicos que queríamos algo tangible, concreto, no queríamos diagnósticos o papeles escritos, queríamos un apoyo concreto y lo logramos. También estamos trabajando en apoyos concretos para las mujeres rurales con préstamos garantizados por el Estado, en apoyos concretos en lo que es la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, en apoyos concretos en lo que es la mejora en la gestión de cárceles, junto obviamente con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y por citar un ejemplo muy cercano, en el día de ayer firmábamos un decreto en donde se apoya a los jubilados de menores recursos con una canasta particular para fin de año. En lo que se refiere a la actividad, en este momento la economía se encuentra muy cerca de retomar la normalización de la actividad. Y desde el equipo económico esperamos que en el último trimestre de este año el producto en su conjunto alcance los niveles prepandemia. En el cuarto trimestre estaría la economía, el PIB en su conjunto, alcanzando los primeros niveles prepandemia, por supuesto a partir de la mejora de la situación sanitaria y de la apertura de fronteras que hemos tenido desde el mes de noviembre. Ahora, ya en el segundo trimestre del año, que ustedes recordarán, tuvimos un aumento muy importante del producto, crecimiento de 11% interanual, ya ahí encontramos algunos sectores que se ubicaron en los niveles prepandemia, como puede ser comercio, industria, construcción y servicios financieros. En esos sectores en particular ya estamos en los niveles prepandemia. Y con todos estos datos ratificamos lo que desde comienzos de febrero de este año anunciamos que era la estimación de crecimiento para la economía uruguaya de 3,5% en 2021, cifra a la que recientemente se han acercado algunos analistas o varios analistas que en un inicio entendían que esta cifra era bastante optimista, se había calificado. Tenemos ya indicadores concretos que llamamos indicadores que nos adelantan de lo que es este segundo semestre que todavía no tenemos datos de producto, en diciembre va a salir el crecimiento del tercer producto, pero tenemos ya elementos muy positivos que tienen que ver con la evolución de la recaudación, que tienen que ver con la evolución de la venta de naftas, lo que ha sido la actividad de la industria manufacturera, la cantidad de proyectos presentados por la Comap, que hemos insistido muchísimo en este apoyo a la inversión del sector privado, la evolución que han tenido las exportaciones, la producción pecuaria, cuál ha sido la faena bovina en los últimos números en la comparación interanual, y diría yo que quizás lo más importante es el indicador de confianza a nivel nacional, porque la confianza que observamos en la noche de ayer en la venta de este bono en el mercado japonés por parte de los inversores extranjeros, también a nivel nacional estamos observando una importante confianza tanto de quienes consumen como de quienes producen. Me estoy refiriendo a índices concretos que captan el sentido de los empresarios y que captan la confianza del consumidor, que nos ubica, por ejemplo, en un número que no teníamos desde octubre del 2015. O sea que somos el único país en América Latina que en este momento este indicador está en una zona de optimismo, y eso me parece que es muy importante de resaltar. Para finalizar, también compartir que en este momento de inflexión que ya estamos viviendo, en el día de ayer tuvimos datos muy positivos que tienen que ver con el mercado laboral, la tasa de desempleo fue el número que se publicó ayer de 8%, y es la menor tasa desde abril de 2019, y esto en las estimaciones, esto ya no son datos del INE, sino del equipo, estoy mirando la directora de Asesoría Macroeconómica, números del Ministerio, pero esto nos habla de que se han creado hasta la fecha unos 42.000 puestos de trabajo, con lo cual confirmamos, nos afianzamos en la estimación que habíamos dicho a mitad de año que se iban a crear más de 40.000 puestos de trabajo, inclusive llegamos a hablar que podía estar cercano a los 45.000 puestos de trabajo. Entonces, volviendo a la transacción, el éxito de la transacción a nivel internacional, también nos habla de una enorme confianza, no solo a nivel internacional, pero de una enorme confianza que se está viviendo a nivel nacional por parte de los consumidores, por parte de las empresas, de los emprendedores. Uruguay está atravesando hoy un punto de inflexión en esta confianza, y un punto de inflexión en lo que son los resultados en términos de crecimiento, de empleo y de apoyo en las políticas sociales. Le pediría entonces, le pasaría la palabra a la economista Marcela Benzio, la directora de Política Económica. Muchas gracias, Ministra. Buenos días, buenas tardes a todos. Nos gustaría volver sobre la emisión de deuda realizada en el día de ayer en el mercado japonés. Esta es la segunda emisión en los mercados internacionales que realiza el país este año 2021. En mayo pasado se habían emitido cerca de 1.700 millones de dólares, el equivalente a 1.700 millones de dólares, tanto en moneda dólar como en pesos uruguayos, a tasas también históricamente bajas, lo que reafirma lo dicho por la Ministra en términos de confianza y buenas condiciones de acceso del país a los mercados internacionales. Pero también nos interesa remarcar que esta emisión en el mercado japonés en el día de ayer se enmarca en una estrategia general de inserción internacional del país, del país que busca insertarse a nivel internacional y con un foco importante en el mercado asiático por todo lo que ello implica en materia de oportunidades que brinda el mercado asiático por su dinamismo, por su crecimiento económico. Y por lo tanto nos interesa esa inserción internacional no solamente en materia financiera como en este caso con la emisión, sino también en materia comercial y ni que hablar en materia de captación de inversiones, todo lo cual buscamos que redunde en la generación de empleo para los uruguayos. Y en este sentido destacamos tres hitos quizás importantes que ilustra en adición a esta emisión en yenes esa inserción en el mercado asiático. En primer lugar, el estudio de prefactibilidad que se está realizando, que está realizando el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Cancillería y con otros ministerios sectoriales para eventualmente analizar la prefactibilidad de un eventual acuerdo de un tratado de libre comercio con el país asiático, eso esperamos que pueda concluir antes de fin de año. En segundo lugar, remarcar que el año pasado el país Uruguay pasó a integrar el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, es un banco creado en el 2016 con sede en Beijing, China, y que tiene la misión de contribuir al desarrollo de la economía y de la sociedad en Asia y en otras regiones. Y también el hecho de que este año se haya oficializado la incorporación de Uruguay al nuevo Banco de Desarrollo, que también es un nuevo banco creado en el 2015 por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y al que fuera invitado a Uruguay para integrarlo, y que también busca el desarrollo de mercados emergentes y países en desarrollo, especialmente en materia de infraestructuras. Finalmente, me gustaría destacar no sólo lo que esta misión representa para el Ministerio de Economía y Finanzas en términos de confianza, de la confianza del país en el exterior y también a nivel interno, como mencionó la Ministra, sino también en términos del esfuerzo que implicó para el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que trabajó en la misma, particularmente con una diferencia horaria que obligó a trabajar en horas de la noche. Y aquí quisiera destacar el compromiso y el trabajo y el esfuerzo y el entusiasmo de todo el equipo de la unidad de gestión de deuda liderada por el director Camil, pero también muy particularmente agradecer al abogado Gonzalo Muñiz y al economista Antonio Juan Beltz, que tuvieron un rol fundamental para el éxito de esta nueva emisión. Muchas gracias. Voy a dar brevemente algunos detalles técnicos de la misión realizada ayer. Primero comenzar con cuáles fueron los objetivos de la operación. Básicamente teníamos tres objetivos. El primero era complementar el programa de financiamiento para el año 2021, tal como lo teníamos planificado, y hacerlo buscando reducir el costo esperado en términos de intereses. El segundo objetivo que perseguimos cuando nos definimos emitir en el mercado japonés era continuar ampliando la base inversora. Esto es el número de clientes alrededor del mundo a los cuales le podemos vender títulos del gobierno. Y con eso, al diversificar, tener un acceso fluido a los mercados. Y por último, y como decía la economista Bención, teníamos un especial interés en potenciar la integración financiera y los vínculos con Japón. En un año que es de significación especial para todos nosotros, porque se cumple el centenario, el siglo del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Y por eso era importante para nosotros también concretar la operación este año. Entonces, brevemente, respecto a los resultados de la operación, el bono se emitió en 5 tramos, en 3, 5, 7, 10 y 15 años. La emisión total fue de 50.000 millones de yenes, concentrada más que nada en los plazos de 3 años y en los plazos de 15 años, que como marcaba la Ministra, es la primera vez que Uruguay puede y logra acceder a ese nivel de financiamiento en un plazo tan largo. Las tasas de interés obtenidas por Uruguay también fueron sustancialmente bajas, aprovechando las condiciones de tasas bajas en Japón, pero también debido al muy bajo riesgo país que tiene Uruguay, ambos factores incidieron en conseguir una tasa bien baja, que fue de aproximadamente 0,71% anual en promedio. Por último, participaron diversos inversores, entre los cuales se incluye JVIC, que participó como inversor, en su rol de inversor, y no en su rol de garante, como lo había hecho en los años 2007 y 2011. Y por último, en el comunicado, nosotros incluimos un resumen de lo que ha sido el recorrido de Uruguay en sus operaciones de emisión en yenes en el mercado de Japón, para poner en perspectiva los resultados de esta operación. Y lo que podemos observar es que desde que Uruguay comenzó ese recorrido en 1994, Uruguay a lo largo de estos 27 años ha logrado gradualmente ir aumentando el volumen colocado, reduciendo la tasa y extendiendo los plazos. Es decir, lo que comúnmente se llama mejorando las condiciones de financiamiento. Y en esta operación, la que se concretó ayer, dimos un paso, un paso muy grande, en mejorar esas condiciones de financiamiento al haber logrado el mayor volumen de emisión desde el 94, la menor tasa desde el 94, y el mayor plazo desde el 94, sin la garantía de JVIC. Esto es, con el crédito de Uruguay. Lo que los inversores compraron es el crédito de Uruguay. Entonces, por último, en un mercado que es tan selectivo, donde la base inversora es tan conservadora, el hecho de haber logrado estos resultados nos da una pauta de la confianza que se tiene en Japón y en general en el mundo respecto al manejo de la política económica que se hace en Uruguay, de las condiciones robustas que tiene la economía hoy, pero en particular, de las perspectivas que está ofreciendo Uruguay ya que estamos entrando en el año 2022. Gracias.